hola a todos acá en masamune tv bienvenidos a un nuevo episodio de este don massa juega en el viejo mundo así como lo oyen en el viejo mundo estado en masa y dos más ahora va a comenzar las misiones de rango maestro que les parece ya llegamos a la urgente como habíamos visto en el episodio anterior ya tenemos la urgente para pasar a rango maestro que les parece compañeros cazadores como dos más avanzando de manera apoteósica por la aldea del pueblo vamos a revisar acá tenemos la misión urgente primera incursión investigadora caza aún con galala peorro vamos por ese con galala aquí tenemos a nuestros gatitos tenemos a detonado y al gato guiña que nos va a ayudar a sacar ítems de los monstruos tenemos objetos básicos hay algunas misiones de la aldea que no podió desbloquear todavía porque es necesario jugar el gremio así que en algún momento compañeros cazadores vamos a poder desbloquear todas las misiones las vamos a hacer ok hay algunas que todavía no están disponibles pero van a estar disponibles pronto 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 tenemos que revisar también qué armadura de rango alto nos vamos a hacer con dos masas yo creo que podría ser la armadura de la venus o la armadura del rata los habría que ver cuál sale primero yo creo que sale primero el rata los pero el mapa nuevo de monster hunter y en ultimate los picos elevados no sé cómo se van estos los picos gigantes parece una zona así como los incas vamos a explorar no nos dieron nada ven porque ya estamos en rango alto y en rango alto no nos dan ni una cosa sería interesante a ver si nos dan algún mineral nuevo por acá o algunos bichos nuevos tenemos que buscar al al macaco peorros y dónde estará este macaco ahí está y no tiene presentación pero qué estafa yo quería presentación se supone que este tipo es de rango alto así que debemos tener un poquito de cuidado anda con una callampa en la cola aquí lo que tenemos que hacer es tratar de romperle la cara el cuerno no el meo peo ahí pobre gatito cuidado gatito hoy cuidado dos masas eso le dolió fue este con galal hasta como meo oscuro yo lo recordaba más más rosadito oye macaco toma atajo sakura pum no vamos a marcar por si acaso sale volando es que este tipo salta y como que volara oh ahí se está comiendo la callancita de la cola eso le da algunas propiedades o me tiró el aliento cacoso o maldito ese ángulo que tiene es muy amplio cuidado con masa cuidado con masa oh el peito vamos a ver si lo montamos vamos a ver si lo montamos ahora grande dos masas ija dale papá usted puede dos masas usted puede no hay ningún macaco que sea arriba para nosotros vamos 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 por la cabeza creo que le rompimos el mate parece que se va a arrancar parece que se va a arrancar ven que se va volando miren ahí va miren el macaco volador increíble Capcom como lo haces macaco volador el macaco volador el macaco volador vamos dos mas puede un brillo el mono este lo tenemos listo vamos ah esta esta alca atras quiero un counter quiero un counter toma desgraciado te dolió me tiró la caca me tiró la caca cuidado no tengo como curarme no tengo como curarme vamos tajo sakura uuuh yo creo que se va a dormir ya no tiene vuelta este macaco ya no tiene vuelta dos masas lo tiene contra las cuerdas se acordaran ustedes que este macaco puede gritar espera rompimos las las garritas vamos dos masas hago lo suyo vamos a curar por si acaso ya no tiene nada en la cola que se esta comiendo señor me caqueo me caqueo me caqueo no 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 ahhh maldito macaco necesita afilar el arma baja ja, le peguei en la puntita la cola y se cayo eeh mi ingresiva oh no me quiere dejar tranquilo Una de esas quiere que lo monte de nuevo Quiero de poto Quiero de poto, loco ¡No! Maldito macaco Tienen más vida los monstruos, ¿eh? Ha durado mucho más este macaco que los otros que matamos hace poco Eso quiere decir que tenemos que mejorar el arma, compañero Mira Ahí rotigo la otra garra ¡Oh! Pase de largo No, Tajito Sakura ¡Oh! Me cambié de mapa Maldito juego Me la hizo Están durando mal las bestias Están durando mal las bestias Encima no puedo ir para allá porque me cambio de mapa ¿Se dan cuenta lo arcaico del sistema? Está listo, está listo Ya está cansado, está cansado Ya no le queda, no le queda nada No le queda nada No le queda nada Eso Un counter, un counter ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Con estilo, compañero! ¡Con estilo! Nuestra primera bestia de rango alto Colmillo con galala Hueso robusto Aquí hay minerales ¿Algún mineral especial? Ya empezaron a haber más amuleto y cosas así Roca, cometa Carvalita Ahí tenemos mineral de rango alto Carvalita Y acá en las plantitas Giga champiñón Giga champiñón Puro Giga champiñón Ojalá que el gato guiña haya robado algo, chiquillo Ojalá que haya robado algo Ojalá que haya robado algo, chiquillo ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué sucedió? ¡Oh! ¡El insignia! ¡El insignia! ¡Ahí vuelvo a la aldea! Solamente me dio un... Un vistazo Un vistazo a la bestia legendaria, compañero Solamente un vistazo Pensé que íbamos a pelear Ahí nos dio Nada del otro mundo Muerte al Congalala Ahora tenemos que ir a la nave A la nave voladora Ahí están las misiones de rango alto, parece No tenemos que tomarla acá en la aldea de Berna ¿Ven? Hola, ¿estás bien? ¿Verdad? Menos mal, gracias a ti también Los demás estamos a salvo Ese monstruo gigantesco solo rozó la nave cuando pasó volando No me quiero ni imaginar lo que habría pasado si me hubiera golpeado de lleno Estoy prácticamente seguro de que nos hemos cruzado con un dragón legendario Conocido como Balstrax Nadie lo había visto antes en persona Pero unos textos antiguos demuestran su existencia Creíamos que se había extinguido Según cuenta la leyenda, aparece cada varios milenios Y el avistamiento de un cometa anuncia su llegada Cuando supimos que varias personas habían visto un meteorito nos centramos en encontrar al monstruo Para que te haga una idea, deja que te leas los pasajes que hablan de Balstrax en los documentos antiguos Temed al cometa rojo que hiende la oscuridad Pues el heraldo de un futuro tenebroso en que el cielo y la tierra serán destruidos Siempre le ponen colores los textos antiguos a las bestias La aniquilación tomará forma de dragón plateado con numerosas alas Y con su rugido apelará a las estrellas para asumir el mundo en el caos Demolio Resulta inquietante, ¿no? Espero que lo de aniquilación y sumir al mundo en el caos no se haga realidad Hay que perseguir a Balstrax Solo una nave tan avanzada y dedicada a la investigación como esta Está preparada para una misión de tal calibre O al menos así hay que venderse a la academia Ya estar en un sistema de estos neoliberales Aunque para ser sincero, el flotatorio es un mero laboratorio volante No tenemos suficiente potencia para perseguir a un monstruo Por eso el motivo para rendirse antes de tiempo como muy aventurero que soy Juro que nos cejaremos hasta encontrar al Balstrax Yo le ayudo, chiquillos, no se preocupen Yo le ayudo a llegar hasta esta bestia Nos dan ticket de flotatorio Vamos a revisar las misiones entonces El Balstrax terrorífico Misiones de 7 estrellas, veamos Son las mismas bestias de siempre pero rango alto Ahí hay una bestia nueva, miren El Keshawasha Vamos a pelear contra el Keshawasha Lo que sí necesitamos es el Kut Kut Para poder mejorar el arco El arco de Kut Kut que andamos trayendo Es necesario mejorarlo con material y Kut Kut Así que tenemos que ir a matar Kut Kut Ese es débil a agua me acuerdo O hielo por ahí Oh, el mapa de la cuarta generación Por lo menos me dan un mapa acá Lo malo es que el Congarala no tenía presentación Debería haber tenido una presentación Si me recuerdo bien El Keshawasha salía por ahí por el 9 Por aquí debería salir o el 9 Allá está el Keshawasha Oh, tampoco tiene presentación Ni un brillo, eh ¿Qué pasó? Oye, Kato Me desilusionas ¿Qué pasó? Macaco ¿Se arrancó? Ahora recién pescó Podemos usar estos nidos de pájaro Cuando veo este monstruo Me acuerdo de las presentaciones del Monster Hunter 4 Que eran super cool Ahí cambió la... La filosofía total Que había que hacer la historia épica Oh, no está el señor Aquí le podemos romper las garras Y la cara Esa más carita que tiene Pero primero lo vamos a montar A ver si podemos Ah, maldición Chueco, chueco, chueco Déjate moverte Maldito macaco Toma Uy, me ha quitado harto Solamente me ha rozado Y ya me he quitado Oh, se cayó el macaco Ya lo tenemos Vernao Muy bien Ven que ahí se pone la oreja Como máscara Es chistoso Casi le llega el cío Eso era estado peligroso Vamos 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 A estas bestias De cuarta generación No son rival Para usted, señor Eso me gusta Counter Yo creo que este bicho No se esperaba Un counter De esa naturaleza Uh, garra Me ha dejado un pajarito Maldito macaco Me la hizo Me la hizo Este bicho está implorando morir Está implorando morir Suéltate la rama Desgraciado Vamos Con la garra Hace como una tijera Vamos Vamos gatito Bótenlo Bótenlo Eso Así se hace Carajo Vamos Vamos Dos más Dele guaraca Dele guaraca Ya le rompimos la cara ¿Vieron? Hermoso Don Baza Uy, el macaco No tiene ni una oportunidad Contra los ojos Déjate correr Parece que el veneno Le afectó Oh Va Llegó otro monstruo ¿Qué monstruo? Ah, está No lo veo Voy a pegarlo ¿Quién llegó? Ah, un macaco Un macaco ¿Qué hace un macaco acá? Por favor Por favor ¿Qué hace un macaco En este mapa? Vamos Amigo Vamos Amigo Deja pegarme Anotazo Maldita bestia Tengo que romper La uña Me no le he podido Romper la uña Oh Pensé que le iba a botar ahí Pero no El maldito macaco No lo deje huir Don Baza No lo deje huir Don Baza Maldición ¿Cuándo se va después A dormir este? Podríamos capturarlo Chiquillos ¿Qué creen ustedes? Merece la pena Mis Mis bombas Tranquilizantes Oye Maldito bicho A ver para acá Ya ven para acá Que te voy a capturar Voy a llevar Vamos a hacer un par de chalas Contigo Ven para acá Para acá Para acá Eso Muy bien Compañeros Ya nos han salido Dos macacos En el rango alto Lo único malo Es que no le rompimos Las garras Que hago en deuda Ahí con las garras Tienes que ya guacha Hoy el ladrón Roba poquito No roba casi nada Bonito Bonito A ver ¿Y qué otra cosa Nos darían? ¿Alguna misión nueva O no? Me está desbloqueando Algunas técnicas De casa Las técnicas nuevas No hay muchas misiones Está en la combi El guiadrón Celtas Mira ese maldito De hecho No lo hemos matado Vamos Ah pero no Era que aquí Me tengo que cambiar ropa Antes de aceptar la misión Ya perdí dinero Es el laboratorio Mi casa Tenemos arco de agua Para el bicho Y objetos Arco Tenemos que cambiar La armadura Yo creo Ahora vamos a ir a ver Si nos quita la mitad Con un golpe Es probable Ahora sí señorita A ver Muéstrame al villarraco Este Celtas Buen probillo Ya vamos cabrón Este Celtas Están saliendo Los de la Cuarta generación Que chaguachas De la cuarta generación El Celtas El Congalala Salió también En la cuarta Pero ese viene De la segunda Andará por aquí Cerca el bicho No A veces se viene A dormir Para acá Pero aquí no está Ahí está Oye Oye maldito Míreme a la cara Ahora sí Bushido baby Don masa Este arco está bueno Con ese disparo Abanico Porque le lleva Justo El cuerpo Al bicho Vamos a tomar mi mega sumo Y mi semilla Y mi semilla O qué Oh Desgraciado No me quita tanto Creo que todavía Podríamos seguir Un tiempo más Con Con esta armadura Tengo que revisar Qué set Serían buenos Para rango alto En arco Voy a revisar Un canal súper bueno Que sea Mazamune TV Voy a ir a mirar Ahí Maldito bicho Y este bicho Es de rango alto O todavía Es de rango bajo Ya se queda Rango alto Oh Me hubo un garrazo Oh Vieron cómo Esquive eso Y no necesité Bushido Oh Me falló El Bushido De ahí Ví el cálculo Creo que se enojó Jaja Oh Fallé Lo quería montar Qué buena Se me enchuecó El arco Esencia de Zángano Qué lindo Tududududududududududududududú jaja grande dos masas, miren lo bajé con el arte, igual no tengo la nivel 2 equipada uy el gato guiña se fue de de lancetazo no, ya murió este tipo, adiós celtas bye bye lo rompimos entero, esencia de reino a la interior celtas a la interior celtas coraza este tipo da buenas armas de agua, podríamos revisar después si da alguna cosa dragonita, excelente, esa es mega rara en rango bajo oh, dos dragonitas uy, aquí están regalando las dragonitas grande dos masas, no hay bicho que se interponga en su camino vamos a tener que ir avanzando de a poco, no va en el rango alto, no queda otra pero aquí junto a ustedes queridos compañeros muchas gracias a los que nos acompañan acá en el estreno de este nuevo episodio y a los que lo ven después repetido, bienvenidos a esta serie con dos masas haciendo el Monster Hunter Gen Ultimate HD en la Nintendo Switch Nintendo Switch, bienvenidos ¿qué les pareció el concurso de las subespecies compañeros? están bonitos los diseños, hay unas personas muy talentosas acá en el canal mira este gato me quiere abandonar vamos a matar al Kut Kut pero usemos el arco de 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 Nargacuda esperen, voy a cambiar la técnica acá voy a poner la número dos porque si no y ahora voy a guardar el set para que guarde la el arte y vamos con ah pero no tengo arco de por ejemplo tengo este de fuego pero tengo que cambiar el arco este voy a guardar el set, lo voy a poner arco rojo listo y que paso ahora si guardar este es el arco de Nargacuda que trae que trae trae disparo perforante nivel 2 no pero este no nos sirve con el Kut Kut creo que el Kut 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 creo que el Kut 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 es débil a hielo así que vamos con hielo que arte tengo aquí que arte tengo equipado acá salda ya doble estamos ok objetos objetos arco vámosle, vámosle vamos dos masas hay varios arcos que me falta mejorar así que el arco de Kut 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 vamos a tener que mejorarlo con los materiales que no de este bajarracón vamos dos mas inquietud por el Kut Kut vamos aquí puedo mejorar el arco de fuego que tenemos tengo también el de rátalos por ahí pero ese es más perforante este de Kut Kut me sirve más para disparo disparo abanico ya vamos cara a este bajarraco mira tenemos revestimiento de energía nivel 2 con este arco que nos parece ya me gustó ya me gustó el arco de blanco a ver, veamos acá debería estar por aquí el Kut Kut aquí no está lo vamos a buscar arriba lo primero que voy a hacer es marcarlo ahí está ahí está el pajarraco ok lo marcamos semilla de poder mega sumo y me pega maldito pájaro insolente vamos por la oreja chiquillo estoy haciendo un muchito baby muchito baby eso te dolió de gracia oh el muchito baby donde ya oh le dolió vamos vamos por eso oreja ahí está ya le rompimos la oreja chiquillo ahora sí muchito baby oh fallé el segundo me parece que no vamos a tener que hacernos ninguna armadura ahora en rango alto vamos a seguir con la misma armadura de rango bajo nomás porque creo que por el momento es suficiente no yo vamos a hacer haga lo suyo haga lo suyo de las masa este pajarraco no es nada Oh, y lo paramos en seco ¿Vieron eso? Me iba a tirar encima Oh, le iba a hacer el Bucido Baby, no me resultó Bucido Baby, Bucido Baby Oh, lo perforamos entero al pobre pajarraco Oye, Bucido Baby Ahí si me la pego Oh, igual me quito alto Igual hay que tener cuidado Ya está muerto el pájaro Lo capturamos, ¿no? El pajarraco este Yo creo que sí, para que nos den más ítems Y podamos mejorar el arco Creo que es necesario Es necesario atraparlo, creo Hoy justo iba a poner la trampa No me deja, no me deja En Iceborne las ponen las trampas más rápido Ya ven para acá ¡Bum! Mineral Bealite Ese era raro también Lo más importante es que le rompimos la oreja Chiquillo Misión complete Por lo menos el gato guiña Algo roba Ahí aprendí una habilidad Robo más Eso quiere decir que ahora puedes robar más El gato guiña Ahora es más ladronzuelo que antes Veamos si podemos mejorar el arco de Kut Kut Señor, ¿me puedo ayudar a mejorar el arco? Oh, me faltan escamas de Kut Kut Y es el arco del Garuga Oh Me faltan escamas de Kut Kut El de Rátalo, no, me faltan muchos ahí todavía Vamos a tener que ir por el conejo No, me acuerdo cuál era la urgente acá A lo mejor puedo mejorar la espada esta de la Venus Creo que me pedí una Una placa Vamos Vamos por el conejito entonces Vamos por la combi Me debería soltar la urgente en algún momento Pero no tengo idea cuál sería la urgente Otra la caja No se lo diga a mi hermano Pero fui al monte a ver al conejito El conejito A este conejo no hay que marcarlo Así que Solo Nuestra semillita de poder Vamos Este conejo debería estar por aquí Vamos Vamos Que tiene como 180 grados ese garrazo Toma A ver si lo puedo enmontar Oh Justo le iba a pegar en la oreja Maldito Mira el maldito conejo Se tira más veces Que en rango bajo Ya Para de gozar Pue Oh Bajo Sakura Oh Pero por qué paso de largo No me permite mover la katana en el aire Oh Me tropecé No Fallé mi tajo Sakura Oye Esto conejo se las trae loco Mira Me apretó con el mandala Buena Buena Don Massa Vamos Don Massa Yaja Dale papá Que se cree este conejo Desgraciado Vamos a hacer un estofado Contigo Así me gusta Con counter incluido Maldito Maldito No, 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 no Ah Jajajajaja Maldito conejo Se tira tres veces No, pero ¿qué pasó? ¿Y ese hitbox? Botazo, botazo Te lo comiste todo igual Toma, maldito No te lo esperabas El sol, Kokoro, toma, toma Toma Ya lo tenemos, lo tenemos Grande dos masas Solo nos costó dos Dos megapociones No, pero que mala suerte Toma se ha gastado el brillito ahí mismo Pero ¿por qué? Maldición Y de aquí no pasa el conejo Le pegué con la parte de atrás de la espada Qué chiste No quiero terminar con Tajo Sakura, cabro Hermoso Sabía que lo iba a terminar con el Tajo Sakura Cuidado, tírenmelo urgente Tírenmelo urgente Ahora ya Dos masas Ve que suena un bailecito Eso Dos masas Baile Dos masas Mira cómo baila Dos masas Increíble Cómo baila Dos masas Lleva la música En la sangre Caballero Tajo Caldillo Tajo Ten Así з Vamos conejito Tenemos que subirle el nivel al gato Guiña para que ruede más cosas O que el detonado aprenda alguna habilidad de ataque Y por qué no me dan la urgente chiquillo Qué pasa con la urgente en este juego Debería haber una guía de Masamune TV Mira una misión de la Wicademia Los tres insignias juntos Debe ser unas misiones de rango bajo Que se activan o no Sí, los cuatro malditos ¿Y qué nos faltará matar entonces? Vamos a tener que hacerlas todas nomás Pues no tengo opción Mira los hermanitos de Moga Esto me va a dar misiones especiales Yo creo después Podríamos ir con la katana de prueno La cortadora demoníaco A pegarle al Macao Aunque no nos queda más monstruos A lo mejor después de esta se desbloquea la urgente Hay un gran Macao causando estragos en el pico de las ruinas Sin ir más lejos a mí se me lanzó hace poco Y no tuve más remedio que salir corriendo Creo que acá hay una bajada o no No hay un salto Voy a dar la vuelta por las cuevas Este efecto del agua cuando corre me marea Me marea, me marea Por aquí debería estar este bicho No Este igual lo voy a marcar compañero Porque de repente se va por unas cuevitas Y se pierde Si es que la chumpo se Vamos con masa Esto ya ilumina a este monstruo Oh, hace rato ya Buena, la cortadora demoníaco La mejor katana del mundo Qué cool de tarot Qué cajar Qué desafillida La cortadora demoníaco Forever Oh Dos veces, dos veces No, maldito macabro Déjate mover Ven, acércate, acércate Ahora Toma Eso no te gustó, ¿no es cierto? Desgraciado Toma, vamos Dos más A usted puede Denme la urgente ¿Hasta cuándo? Muy bien Vamos a por la cola ahora Ya que la cara ya se le rompió Ya que la cara ya se le rompió Creo Y yo te lo he Hasta cuándo te moví Maldito bicho Ahí está Uh, en el aire En el aire Tajo Sakura Vamos Oh Oh Pero qué tremendo Toma Desgraciado Ahí le rompimos Ahí le rompimos la cola Bien Ven que era bueno marcarlo Porque Se pierde Vamos Gato Tengo guña Tengo que farmear minerales Porque a veces piden minerales Para la arma chiquillo Así que hay que aprovechar De farmear El farmeo siempre es necesario Nunca está de más farmear Ahora sí que me perdí Porque no tengo idea Donde está el bicho No tengo el mapa Y no me acuerdo De este mapa tampoco Justo caí encima Estaba todo calculado Pobre tío No lo dejamos ni parar ¿Por qué se va a ir de nuevo? ¿No? ¿No? ¿No lo permitiré? ¿No? 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 ¿Oh? ¡Maldito! Ahora ¡Oh! Lo matamos Pero con terrible estilo Le rompimos la cara Y le pegamos el tajo Especial Y murió ¡Grande! Dos masas Usted sude estilo Vamos gatito A farmear A farmear Vamos a ver Que huesito nos da Nos dio puro hueso Chaya Volví a pegar No puedo pegarle No funciona el arma Cuando cargo esa imagen Mucho ítem macabó El gato Guiña Le robó Una escama Bueno Algo Algo Puro amuleto Chaya Gato guiña Nivel 16 De a poquito Se vuelve Mad Ladronzuelo Y ahora Si está La urgente ¿Está La urgente O no está La urgente A ver No Chuta No me digan Que tengo que matar Al oso Chuta Vamos con el arco Vamos con el arco Cucut Cucut Ya me dio Hipo Saludos Saludos chiquillos Saludos chiquillos A todos los que nos acompañan En este estreno El día de hoy De la serie de Don Massa En el viejo mundo Ya estamos en rango alto En el flotatorio O sea como sea Que se llame Hemos matado Tres enemigos nuevos De este Massa Juega Matamos al Celtas Al Quechahuacha Y ¿Cuál era el otro macaco Que matamos? Al Congalala Y hemos tenido que Matar repetidos Porque Es lo que hay que hacer Mostros antes Pero ahora son de rango alto Así que nos sirve Para mejorar nuestras armas Esta es una zona secreta Para los que no saben Todos los mapas En rango alto Y en rango G Tienen una zona secreta Donde salen cosas raras Por ejemplo Amuletos Bichos Y armas De excavación Ahí nos dio un cristal Nuevo Aquí es raro Lo único malo Es que ya no nos sale El mapa Y yo no me No me sé Este mapa Entonces Es complejo Creo que el cutcut sale arriba Así que vamos a intentar subir Creo que sale arriba No sé Yo este mapa Nunca me lo he podido aprender bien Es muy complejo Ah no Podría que no El cutcut El de Arzuros Ya este tipo No se No No huela Ni se Ni escava Ni nada Ya señor Arzuros Necesito romperle las manitas Le pido De buena manera Que se deje Matar fácilmente Por favor Oh Qué maldito Ya se nota Que es más rápido Que el que matamos Llegó claro Necesitamos la mega sumo Vamos a ver si lo puedo montar Es un agarre Si me pesca Me empieza a A mascar Le pegué justito Con la flecha Eso estuvo bonito Se enojó Se enojó Se enojó Bushido baby Don Maza Se enojó Se enojó Se enojó Tráiganle la miel Pues tráiganle la miel Bushido baby Tremendo Hacia el infinito De más allá Eso no le gustó Eso no le gustó No le gustó Para nada Ahí le rompimos la garra Vamos Bushido baby Bushido baby Grande Arco Cucut Ah pero si evadí Pero si evadí Señor Que pasó Dioses de Monster Hunter Bushido baby Hermano Oh me pegó Me pegó Ya está listo Ya este bicho Ah no alcanzo A rodar Me hizo gastar Una mega poción Maldito Me hizo gastar Una mega poción Oso Yogi Insolente Bushido baby Bushido baby Oh se lo comió todo No lo puede creer El osito Oh fallé Ese ataque Me la hace Cuando le dan Lo ataco De frente No debería atacarlo De frente Igual es mi error Adiós Vaya al paraíso De los arsuros A comer su miel Y esas basuras Macabas que andan ahí Vayan a matar Vayan a matarlo Ustedes gatitos Encárguense De la basura Esa Vamos Vamos parece que ahora están dando más de esta piedra oxidada para necesitar algún arma de menos 70 afinidad eso es lo que andamos buscando principalmente impulso perseverancia amuleto más 2 esta vez esta es una alarma oxidada que tiene menos 70 por ciento por ciento éstas se transforman en armas de dragón o en otro tipo de armas que son bastante buenas así que vale la pena siempre guardar todas esas armas que tengan menos 70 menos 50 de afinidad vale la pena guardarla ahora sí me dio la urgente no ahora no me digan que tengo que hacer esta otra todavía el guía drone vamos rapidito entonces hacerla si es la única que queda si no me sale la urgente después de esto ya no me acuerdo que hay que hacer vamos gatito vamos gatito aquí estamos ya no traje los revestimientos pero debería morir rápido igual este tipo anda comiendo poco vieron bush y lo baby ahí le veía una Vamos por la otra Ahí está Grande Don Mase Usted es el experto De la monta Con la semilla de poder Igual aumentamos Harto el ataque Así que Igual está Más o menos bien Ah Maldito Mira Maldita bestia Estas chicas Como defienden A su tío Me voy a gastar Un mega sumo Solo porque Tengo millones Que entretenida La música De la pelea De estos bichos Chicos Que buena Oh Bushido baby Don Mase Se me había acabado El mapa Uy El gato Buña No El detonado Tiene un arma De De nitro Así que Debería flotar De repente Este bicho Bueno Si es que le pega El detonado Porque No anda con muy buena Puntería Mira el gato Guiña Se puso a dormir Oye gato Desgraciado Ponte a trabajar Con cual se le pegaba Aquí Se me olvidó Le iba a pegar Un puntapié Volvieron los popos Mira el meo Salto Que pegó El infeliz Muéranse Todos Mira como Salta El chicoco Ese No 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 Ahora Si Weven Pájaro Ahí le llegó Una flecha Ahí está Grande Dos masas No sacan Nada Con llamar A tu amigo Desgraciado Se vinieron a meter Donde no debían Popos Oye el sobrino Inmortal Vieron el sobrino Chico Inmortal No me dio Ni una lengüita De popos Quería mi lengua De popo Para él Me he hecho Unos sándwiches Bien Y me dio Una joyita De weven Pájaro Me puede servir Para algún arma Ya Ahora si Se viene La urgente Se viene La urgente Ahí está Que dice Tengo malas noticias La operación Potencial Ordenada Pero rabiosamente El flotatorio Para aniquilar Al backstrap Minioso Y ruin Ha sido aprobada No ha sido aprobada Dicen que no No quieren poner Al flotatorio En peligro Lo que es Comprensible Pues no hay Nada más Arriesgado Que dar Casa a un Vastrack Que se mueve A toda velocidad Pero esa es La razón Por la que Quería mejorar La nave Acabamos de recibir Una misión Urgente Del jefe De Berna Un barrot Miren Un barrot El barrot Ahora si Vamos con el De Nargacuda Ahora Podríamos ir Con el Arco De Nargacuda Ahora sería Entretenido Porque el Barrot Un poquito Más Más Grandote Y lo Podemos Atravesar Listo Vámosle Debe un Pescado Frito Por favor Con puré Así me gusta Ya señorita Vengo por el Barrot Que me acaban De prometer De urgente Le voy a Demostar Quien manda Acá Por supuesto Ahí está Amigo En aprietos Ya Nos fuimos Por lo menos Ya un monstruo Nuevo En este Masa Juega El Barrot Que volvió Volvió Monster Hunter War ¿Se Acuerdan? Todos pensaban Que iba a venir La subespecie El El Barrot Esmeralda Pero nunca apareció En Iceborne Es lo que hay Por suerte Me dejó En el campamento Y tenemos el mapa Este es el desierto De la cuarta generación También Están apareciendo Todos los mapas De esa generación O este de la segunda Parece que este no Este de la segunda generación Pero volvió En En este juego Creo que el Barrot Salía en Uno O en cinco Por ahí Se ven bonitos Los mapas En este Pseudo HD No están acá Oye A lo mejor Sale algún ítem ¿No? Uy Si estaba Estaba en el agua Ah no Estaba aquí En el barro A este si hay que marcarlo Porque este se esconde Ya Con estos disparos Perforantes Deberíamos Dejarlo bien 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 para la goma Ah Maldición Lo que molestan Son los herbívoros Uy El Bushido Baby ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos Perforante Perforante Hermoso Qué bonito El arco De Nargacuga Todas las armas De Nargacuga Son bonitas Por eso Es mi Weaver Favorito Aquí Justo fuera Del rango El grito Bushido Baby Oh Fallé El disparo Mírame 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 De frente Toma Bushido Baby Ahí le llegó Justo en el bracito Oh Me falló El Bushido Baby Me quitó La mitad Loco Me quitó La mitad Bien Bien Al agua Al agua Jajajaja ¿Qué pasó? Barro ¿Qué pasó? Si va a duchar Si va a echar Su duchita De barro ¿Qué pasó? Compañero No pudo Le llegó Una flecha Por el mandala Jajaja Así se hace Carajo Vamos No lo deje Hacer nada Ese bicho Un disparo Tiro Salva Sería un poquito Más efectivo Contra este tipo Pero igual Perforante Sirve El meo Bushido Baby Lo vieron Encima Así Milimétrico Bushido Baby Extreme Pero por qué No me sale El Bushido Baby Con la cola ¿Qué pasó? ¿La cola inmune Al Bushido Baby? No lo puedo creer Cuidados Vengan Bushido Baby Qué hermoso Otra vez Bushido Baby Don Maza ¿Cómo? ¿A su edad? ¿A su edad? ¿Cómo lo hace? Jajaja Oh Me gusta Esas Desgraciado Mira 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 Sigue Sigue Persiguiendo Maldito Te desafío Te desafío Oh Me veo Un colazo Jajajajaja Oh Que otra vez Enter No No ¿Dónde va? Ya estáis Cansados No tenéis nada Que hacer Mírenlo 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 Como babea Mírenlo Como babea Oh Me la hizo Me la hizo No 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 Y ahí está la mega poción Faltaba más potencia Bushido Baby Extremo Casi me mata Cuidado Corre peligro Esto se puso peligroso cabro Se puso peligroso El barro quiere mi sangre Quiere mi sangre Dos más a cuidado Dos más a cuidado Pero por qué me pega con la cola Ahí lo debía haber montado ¿Qué pasó? No me permitió Ahora sí Oh Fuego mal hecho Ahora sí Grande con masa Móntelo como su sobrina La Sefi Vamos ¡Hija! Tengo la esperanza De poder tirarle el arte ahora No, no alcanzo No voy a alcanzar a llenar el arte Uy, se me acabó el mega sumo Se me acabó todo, chiquillo El barro sí plantea Plantea combate Me gustó Me gustó el barro No está tan débil No está tan débil Como los demás ¡Bien! Oye, déjame tranquilo Voy a aprovechar Voy a tomarme las semillas No, 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 no ¡Oh, maldición! Siempre pasa lo mismo Mira, el desgraciado Pegó con la colita Con la punta Con la punta en la cola Mira ese bicho Mira ese bicho Me está persiguiendo Uy, qué raro Que se haya ido tan rápido No tenía protección Contra el calor Pero no importa Ya me tomé Y bebía fría Mírame la cara Mira la cara Ah, te dolió Te dolió No se lo esperaba Eso, chiquillo No se lo esperaba Bushido, baby Miren, Bushido, baby Dos masas Ahí le atravieso Todo el abdomen No te tengo miedo Maldita bestia Uy, me quitó Calera de vida Estos monstruos Ya dan cuenta Que tengo que mejorar Un poquito la armadura Por lo menos Un par de niveles Mira como persigue Al gato guiña Gato guiña Cuidado Parece que el arco No era suficiente Para el barro Ese colazo En el Monster Hunter World Ya no lo pega O sea No te toca Creo Ni siquiera Ni siquiera está débil Ese desgraciado Esta pelea Esta pelea resultó Más complicada De lo que pensaba Vamos a tener que capturarlo Voy a usar una trampa Voy a usar una trampa Escollo Que no he usado Siempre me gustan más Las bombas Shock Las trap Pero Se le fue la marca Vamos a poner aquí La trampa Gatos vengan Gatos devuélvanse Vengan 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 Oh Que soy animal Ya la chulté No la chulté La maldita Bomba Tranquilizante No lo puedo creer Se me fue Para el lado Vamos a tener que pelear Hasta el final Eso fue un fail Pongan F Ahí en el chat Me lo merezco Vamos a tener que alargar La pelea Un par de minutos Oh Cuántas megapociones Me he gastado Cinco megapociones Maldito bicho Dios pelea Dios pelea Me carga Me carga Cuando se te pone Encima No Pero si rodé Más encima Se tiró despacio Quién maldito Me mató Todo el timing Oh Eso me mataba Eso me mataba Compañero Ya perdió La estamina Si lo hubiera atrapado Como debía atraparlo No estaríamos En esta encrucijada En este momento Mira Fallé de nuevo El buchido Baby No Este mono me va a matar Ya lo veo En mi futuro Me quiere matar Lo logramos Yo pensé Que me iba a matar Porque después De todo lo que pasó Después de todo Lo vivido Pensé Que no iba a matar El bicho Grande Dos masa Usted no se deja intimidar Así me gusta Mira que va entre medio Los cactus Ojalá viniera un diablo Y se lo comiera Tiro nomás de una Puro irrespetuoso Tiro nomás de una Veamos 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 Por lo menos Me dio harto ítem Cuánto nos demoramos 15 minutos Por lo menos Era corona Ejale Era corona El bicho Por lo menos Esos 15 minutos Fueron bien invertidos Tenemos corona Grande de barrot Me alegro verte de vueltas Hay novedades La Wicademia Ha aprobado La operación Por favor Todo gracias a mí ¿No es cierto? Ahora pueden mejorar El Zeppelin E ir detrás De Valtstrax A ver A ver Que misiones Se han desbloqueado A ver Veamos Que cosa hay Uy Seguimos Las 7 estrellas Roca incandescente Genprey Genprey Cephalos Un Gipserot Tetsukabra Un Congalala Otro Congalala Ah Pero no me cambié El arma Se me olvida Que en este juego Hay que cambiarse La ropa Antes A ver Vamos por el Gipserot Del Gipserot El débil A fuego ¿No es cierto? Ya nos vamos Con la espada De fuego Vamos gatito Al final Esa misión Que hicimos recién No era una urgente Era una misión De De 7 estrellas De rango alto Clanes envenenados Ya vamos No sé si vamos a alcanzar En este episodio A desbloquear Las misiones que vienen Pero vamos a hacer El intento Compañeros Muchas gracias A todos los que apoyan Esta serie Thank you very much Aquí tenemos El mapa nuevo Fíjense Este mapa Es del Monster Hunter 4 También ¿O no? No parece que no Este es un mapa Más antiguo Está bonito Si parece que este Es del Monster Hunter 4 Me da la impresión Si este es del Monster Hunter 4 Donde hay un esqueleto gigante A este otro lado ¿Se acuerdan? ¿El Gipseron Vuela o no? Parece que sí Lo voy a marcar Por secas Por secas Oh, no estaba acá Hay una parte Hay una parte acá Donde hay veneno Esto Está envenenado Pero ¿Estará metido aquí? No Oh 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 A lo mejor está aquí abajo A ver Vamos a ir a mirar abajo ¿Ven que ahí está El esqueleto gigante De monstruo Que está acá? Quizás ¿Qué monstruo este? Uno de esos Ancestrales Debe ser ¿Aquí? No No, no están acá A lo mejor está por allá Por siete o seis Vi una sombra ¿Por aquí? No Ahí llegó algo Escucho algo Ahí está Toma, maldito pájaro Oh Ya empezó Violentamente Ya vamos Detonados Vamos Guiña Apoyen a dos Mastas Se ocupa Ese dos Mastas Rápido 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 Vamos 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 Que se puede Vamos Esa maldita Cola elástica La odio Oh No alcancé A pegarle Con la punta Trato de quedarme Atrás De él Para poder Recuperarme Rápido Y que no Me haga El combo Ah Maldita Cola Te odio Con todo Mi corazón Ahora sí Toma Recupérate Dos Mastas Recupérate Uh Alcancé Se cayó Se cayó Va a subir Aquí Ahora sí Toma De nuevo Don Massa De nuevo Ahora De nuevo Hermoso Don Massa Usted Un experto No hay rival Para usted Legendario Cazador Dale Don Massa Dale Don Massa Uh Hermoso Vamos a tratar De romper La maldita Piedra Que tiene En la cabeza Oh Insta Run Cuando empieza A correr De manera Instantánea Yacto Se vuelve Personal Miren Maldito Me dejó Un pajarito ¿No? Sí Ah Maldito Se lo deja De correr Como animal Oh Eso le dolió Muy bien Muy bien Don Massa Lo felicito Eso Estuvo Hermoso Ah ¿Por qué No le hizo El counter? ¿Qué pasó? Oh Me envenenó Estaba en peligro Estaba en peligro Cabro Cuidado Cuidado No Don Massa Cuidado Cuidado Don Massa Cuidado Don Massa Mira Quería tirar Brillito Ya no puede Pobrecito Le vamos a farmear aquí El trasero Si hubiera farmeado más rápido Lo hubiéramos hecho Me quería tirar rayito Infeliz No sabes con quién Te están metiendo Otro colazo más ¿Hasta cuándo Pegáis colazo Maldito Que parecís Cucut La verdad De pegar en la cola Igual Me pegó Eso fue un Un blast Ahí tienen Maldito Gipseros No hay rival Para Don Massa Dio más pelea El Barrot No tengo ningún arma De Gipser Así que da lo mismo Tengo que mejorar Mi espada De Ratian Y esta Que ando trayendo También con Parte de Clavenus De rango alto Estamos bien Estamos bien Por el momento Hemos sobrevivido Con el equipo De rango bajo De rango De rango Grande Don Maza Gato Huinha subiendo nivel Ya está robando más cositas Así que estamos bien ¿Quién más se había desbloqueado Compañeros? Veamos Tetsukabra Tetsukabra Vamos a envenenar a este desgraciado Vamos Había ido a matarlo con Arco la otra vez Arco de fuego ¿Se acuerdan? Y este fue el que me mató Oh Este fue el que me mató En ese episodio de venganza Sin repetir la historia Mira volver a matar este Hagan sus apuestas ahí en el chat ¿Quién gana? Don Maza o Tetsukabra La revancha La revancha La venganza de Tetsukabra Hoy me voy a comer un chocolatito Que me regalaron para mi cumpleaños Que rico Que rico Chocolate Un kiss Oh que bien salimos en zona secreta Los mejores son los amuletos gastados Pero igual vale Igual vale Me puede salir alguno con tres espacios Y los puedo usar para algún set Me estoy comiendo mi chocolatito Que rico Debería estar en la cueva Veamos No me acuerdo ¿Dónde está la cueva? Parece que estaba acá La armadura del Glavenu De rango alto Tiene afilado más uno Eso nos podría servir caleta Allá está ¡No! Maldita rana El demonio Ya Llegó el momento La verdad Vamos mis gatitos Ya está envenenado Ya está envenenado ¡Oh! Salto Maldita rana Te vas a arrepentir Maldita rana No me pego al grito Justo Buena gatito Buena gatito Va a tener que subir de nivel Con el tajo Sakura No tengo ¡Oh! ¡Oh! Pero si había pasado por debajo El cuerpo ¡Dios mío! Ahora ha llegado el momento Ahora sí Ya no tengo tanta Tanta abertura Para atacarlo Ahora sí Toma Desgraciado Me pegó Todo el patazo Lamentablemente Aquí no tenemos Creo que el estilo valiente Tiene una especie de counter ¡Oh! ¿Qué pasó? Maldita rana Toma ¡Ja ja! No te lo esperabas Eso Vamos por esos colmillitos Vamos Vamos Los masas Usted no le tiene miedo A rana Vamos Es más Usted come Ancas de rana Mira si pasé por debajo Del cuerpo Maldito Hitbox Mal hecho Me la hizo ¿Por qué reboté? A veces me gustaría saber Por qué reboté Grande gato Ahí le pegó Un Nitro ¡Oh! ¡Uh! ¡No, no, 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 no ¡Cuidado! ¡No en masa! ¡Cuidado, no en masa! Como no ando con el gato curador Tengo que Depender de mis pociones Pero no importa, compañeros Porque para eso tengo miles de pociones Para eso son las pociones Para tomárselas A ver, veamos si Lo puedo montar en esta parte No, aquí no hay para montar, ¿o sí? No, no hay nada Aquí hay una cosa para montar Ven para acá ¡No! Pensé que le iba a pegar el daño monta Ahí con ¡Hermoso! No, pero que chueco Dos masa, ¿qué pasó? Eso ahí en la colita En la colita de donado Sí, es raro el comportamiento De la rana Como que no está débil Pero se arranca Porque tiene miedo Es una actitud Extraña Ah, ya está lista Por eso Voy a tratar de romper Los dientes Hermoso Dos masa Usted sabe Usted sabe ¡No! ¡Uh! Me voy a poner Toda la cara No, para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Eso es lo que nos falta Acá en este juego Un poquito más de movilidad ¡Ah! ¿Con qué me pegó? ¡Oh! Dios mío Por favor Ya lo tenemos Ya lo tenemos Compañero Se va a ir de su tajo Sakura Y no va a saber Más del universo Se lo aseguro Este tajo Sakura Va a ser inolvidable Para él Sobre todo para él Miren Miren Lo matamos Con el tremendo Counter No se lo esperaba ¿Vieron? Y eso que estaba Un poquito de lado Yo pensé Que no se lo iba a pegar Porque estaba Mego chueco Pero se lo pegamos Igual Porque don Mas Es un experto Haciendo Counter Vamos por los bichitos De rango alto Polilla inmortal ¿Y tú? ¿Qué haces acá? Un solente Uy, qué duro El bicho este Me siguió dando Colmillo de guío En pájaro Me debería darme Un ítem De rango alto Muy bien Gatitos danzarines Así me gusta Veneno Estado Parálisis Combinación Isla Islote del demonio Mira Esta es una de las La vamos a guardar Es una de las Ballestas ligeras Especiales Va Seguimos matando bichos No hay nada que hacer A ver A lo mejor en la aldea No, en la aldea no hay nada ¿Qué hay acá? ¿Qué nos queda matar? Un conga lala Eso es lo que nos queda matar Los demás son monstruos chicos Qué raro Bueno chiquillos Vamos a dejar hasta acá Este episodio de Dos masas Juega en el viejo mundo En el próximo Vamos a ver Qué onda con ese conga lala Para ver si se nos desbloquea Una nueva urgente A ver si pasamos Al siguiente nivel Acá en rango alto Que estén muy bien Cuídense Muchas gracias Por haber estado En este estreno Gracias a los que ven La serie Después también Gracias por el apoyo A Don Masa Y nos vemos pronto Acá en Masamune TV Con más aventuras En el viejo mundo Bye bye Cuídense Adiós Muchas gracias por ver el video Hasta el final Te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl Allí encontrarás Todas las series Que hemos hecho En el canal Desde el primer Monster Hunter Hasta el último Además de todos Los tutoriales Guías Y videos De las series La enciclopedia gigántica Y las crónicas del gremio Bienvenido al Buchido Baby Ha 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 Nevas announcements Gracias por ver el video.